¿Qué tal amigos de Canal 10? Soy su amigo Mashkut, más veré que nunca Del programa Que Rico Simplemente ahora me quiero mandar un mensaje ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2018! Son mejores deseos para toda la gente preciosa de toda la península Que nos ve por Canal 10 Se despide su amigo Mashkut, más veré que nunca Del programa Que Rico ¡Besos para todos y Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!